El mayor reto de esta nueva administración Hacer elecciones limpias, transparentes y pacíficas ¿Cómo se logra la transparencia en las elecciones, abogado? Usted sabe que depende de muchos mecanismos Que nosotros ya empezamos a planificar y que vamos a hacer lo posible para la brevedad ¿Qué hace falta a estas alturas, abogada? Viendo que se habló de reformas electorales y todavía no se establecen las mismas Vamos paso a paso Primero se va a conformar el nuevo pleno esta noche Y ya a partir de mañana a comenzar a ejecutar toda la planificación Que este pleno, que todavía... ¿Cómo se va a nombrar el nuevo pleno, abogada? De acuerdo a todos los requisitos de ley